El Señor es mi heredad Mi suerte está en su mano, siempre tengo al Señor, me refugio en ti Protégeme Dios mío, me refugio en ti Con Él caminaré, me refugio en ti Con Él no moriré, me refugio en ti Protégeme Dios mío, me refugio en ti Protégeme Dios mío, me refugio en ti Protégeme Dios mío, me refugio en ti Se alegra el corazón, me refugio en ti Conmigo va el Señor, me refugio en ti Protégeme Dios mío, me refugio en ti Protégeme Dios mío, me refugio en ti Me enseñas el camino, me refugio en ti Nunca me dejarás, me refugio en ti Protégeme Dios mío, me refugio en ti Protégeme Dios mío, me refugio en ti Cantemos al Señor Me refugio en ti Él es nuestra heredad Me refugio en ti Protégeme Dios mío, 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 me refugio en ti